¡Sian bienvenidos una vez más a Audio Testa! Yo soy DJ Yanubis Yo soy DJ Pingón Umix Y este es un programa... ¿Cómo se llama este programa? Atasca Testa Así es, choquetito, donde tenemos varias secciones de interés social Familiar Y bueno, para vivir con algo Secciones como Cine y Arte, donde repasaremos lo más nuevo O lo que a nosotros nos parezca de Séptimo Arte Cigarrito al Aire, en donde podremos encontrar charlas sociales, políticas O lo que se nos venga en mente Como El Baúl de Testa, donde recordaremos las décadas que han marcado a la sociedad y a la humanidad O Zona Fitness, donde les vamos a tratar de mencionar un par de cosas O bueno, también tenemos, si no lo prefieres y lo manejas, Zona Gamer En donde trataremos lo que nos plazca, porque realmente siempre nos desviamos del tema Pero tratamos de tener reseñas de videojuegos que a ustedes les podrían interesar También vamos a encontrar una sección llamada Meta Tashcon en donde trataremos de darle los mejores consejos ¿Con sexos? Sí, consejos sexuales Exactamente, es la sección picarona de nuestro programa Y por último y no menos preciada, la zona de anime Anime que el titular no se encuentra, pero se encontrará Pero que yo no necesito Recuerden que yo soy DJ Pibonomix Mira Luis Y esto es Autotesta No se despeguen ¡Suscríbete al canal!